Dime cómo hago yo para vivir No es necesario recordar para sufrir Tú ya no estás aquí Siento cómo te vas lejos de mí Es que yo te amo tanto, tanto Es difícil olvidarme de ti Porque yo no puedo vivir sin ti Es que yo te amo tanto, tanto Es difícil olvidarme de ti Porque yo no puedo vivir sin ti Yo moví a Shelly tierra por estar junto a ti Arriesgaba todo, todo tan solo por ti Y ahora que te fuiste solo digo vete, vete Haré mi vida con otra mujer Los recuerdos más hermosos lo puedo superar Los recuerdos más hermosos también lo puedo borrar Arrancarte, borrarte de mi vida lo haré Y solo espero que tú me puedas olvidar No quiero que te apartes de mi lado Sabes, sabes que te amo demasiado Fuiste tú, mi amor anhelado Que nunca me ha pasado Lo difícil de mí es olvidarme de ti Ahora sin ti no sé cómo vivir Te tenía presente acá distante Solo tú, nadie más que tú Es que yo te amo tanto, tanto Es difícil olvidarme de ti Porque yo no puedo vivir sin ti Es que yo te amo tanto, tanto Es difícil olvidarme de ti Porque yo no puedo vivir sin ti Me olvidarás Tú me olvidarás Decías que eré Y hoy te vas Tal vez nunca demostré que fallarte iba a pasar Estar, tardé pa' perdonar Será difícil aceptar que otra toma mi lugar Nada que pelear Mereces felicidad Culpa de infidelidad Dejas de ser mi mitad Sabes toda la verdad No pido nada más Búscame para hablar Cuando tu vida marche mal Un error no te hace menos Solo perder algo más Dime cómo hago yo para vivir No es necesario recordar para sufrir Tú ya no estás aquí Siento como te vas lejos de mí Es que yo te amo tanto, tanto Es difícil olvidarme de ti Porque yo no puedo vivir sin ti Es que yo no puedo vivir sin ti El Hopper Iván Isbert Joel Asho R.B. Uy Kana Vázquez de Producers El Hopper El Hopper Music Amor a la música El Hopper Music Gracias.